En esta ocasión estamos estrenando un nuevo formato en el canal Bueno, más que todo es un formato improvisado Ya que se supone que iba a subir cuál es la potencia de mi Wii U Pero tuve algunos problemas técnicos Y voy a posponer ese video por tiempo indefinido Lo siento chicos Así que, para dejarlos sin video Pedí a los chavos de Discord que me hagan preguntas O sea, si no estás en mi Discord deberías considerar unirte a mi Discord Porque a veces suelo estar en llamadas y todas esas cosas En fin, y para que todo sea más entretenido Ay, wey, no Como iba diciendo, para que todo sea más entretenido Pues voy a hacer un speedrun de el New Super Mario Bros Que salió para la Nintendo DS Lo curioso es que estoy grabando todo esto en una Wii U Ay, qué ironías de la vida Jajaja, soy tremendo Y pues es eso Bueno, yo creo que empezamos con las preguntas Porque, o sea, me pasé el primer nivel explicando todo eso Aquí lo bueno O sea Ay, wey, no está el... Wey, no está el... Ah, se me fue el nombre de esa cosa Bueno, esos cuadros rojos Que te dan objetos Que ya no volvieron a aparecer en la saga No, mi flor de fuego La punta madre marcha, mi flor de fuego Bueno Ah, no era aquí El chiste es que todos los New Super Mario se pueden pasar en menos de una hora Si te sabes todos los atajos Incluso en menos tiempo Oh sí, oh sí Soy veloz Llegué Esto es un truco clásico para... Para todos los jugadores de Mario En el nivel 2 siempre podrás subirte al techo, por así decirlo Y encontrar algunos secretos Aquí, pues Encuentras este Que solo te sirve para saltar a un nivel Pero algo es algo En fin, como iba diciendo Empecemos con las preguntas Aprilful Pukas dice ¿Cómo le das en la cuarentena? Pues en esta cuarentena He estado... Ay no, se fue ese cuadrito rojo Que realmente lo necesito Bueno, en esta cuarentena Pues lo he estado utilizando para relajarme Y para tener más activas O sea No el canal de YouTube en sí Sino La fanpage de Facebook Y También el servidor de Discord Porque Necesito estar activo en todo Ay güey, casi me muero Aparte que el canal está recibiendo muy pocas visitas Y es como que algo triste Aquí tengo que pasar güey Solo esperemos que Todo vuelva a la normalidad Y ya podamos salir de Güey, sí llegué O sí, o sí Y ya Podamos salir de todo este asunto Bueno, no soy tan malo Como un speedrunner Bueno, soy medio regular Pero es que La mayoría de speedruns Que he visto Solo son hechos por Por Dust Tool Assistant Eh... Ya no recuerdo la otra sigla Muerte güey Muerte 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 Así, o sí Mario golpeando a un niño Eso es lo máximo Ok, 11 dice ¿Cuánto está el kilo de plátano? Ok, no Y en serio ¿Cuáles son tus tres sagas de videojuegos favoritas? Bueno, creo que es un poco obvio Escoger las sagas O sea Una Una es Mario Obviamente No sé Bueno La otra sería Smash Bros Y pues Me gustan mucho los Los Mega Man Pero Tanto para darle una saga favorita Pues no lo sé También juego Bueno Solía jugar mucho Isla Torny Es una pregunta difícil Tendría que meditarlo Ah, Zelda Demonios Yo quería el traje De Tortuguita Bueno Pasemos rápido este nivel Y luego vamos a cazar Ese Maldito cuadro Como Realmente se debe Porque No me piensa pasar todo el juego Amiguito Ay, güey No Ok Ya mismo Ya mismo Ah, demonios Lo tenía que pisar Ok, ya me lo pasé Jajas O sea No lo sé Una sería Mario La otra sería Zelda Porque Uf, men La saga de Zelda Sí está bien piola Y Pues Smash Bros Supongo que esas son Mis tres sagas de Juegos favoritas Ok, otra vez Está aquí El Maldito cuadro Tengo que cazar Ese traje de Tortuga Oh sí, oh sí Ok Ahora El problema es pasar El nivel Sin que me quiten El traje de Tortuga Y pues No va a estar tan fácil Como uno Ay, güey No O sea ¿No saben cómo me encanta utilizar esta Este traje? Y es una pena Que lo último que supimos de él Fue en Mario En Oh no, güey Porque Fue en Mario 3D World Como una forma de guiño Porque ni siquiera es traje O sea Solo coges un caparazón Y te metes Ok, ahora sí Ya podemos tomar el atajo Dice Aprilfulpukas ¿Qué opinas de todas las redes sociales? Y Google ¿Y qué opinas de Nintendo y Wario? O sea No sé ¿Qué quieres que opine de las redes sociales? Que te diga Están chidos, carnal Pues No lo sé Actualmente El Facebook Ya ni siquiera Lo ocupo Para mandar mensajes Discord me gusta Por el anonimato Twitter espiola O sea Considero que Twitter es la mejor red social Más que O sea Es una opinión personal Y además que Ahí sí se arman Buen desmadre Y la Y por lo general La información llega mucho Antes que Facebook Ay, güey Uy Ok Estoy a Punto De De utilizar El super Atajo Piola Ok Aquí entramos De esta puerta Y van a ver El Atajo De su amigo Le Nintendo Ay, güey No Bueno Por esta razón Es que decía Que necesito Sí o sí El traje de tortuga Porque Porque Es la única forma De romper esos cuadritos Y aquí ya te manda Directo al mundo Cinco Pim, 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 pim. Bueno, ¿y qué opino de Nintendo y Wario? Pues, o sea, Nintendo es una... es infancia. Este canal está basado y vive para Nintendo. Y pues Wario es un buen personaje que... Que quiero que regresen los Wario Land. Sinceramente. Bueno, bajemos un poco. Ahora sí, llegamos al mundo 5, amiguitos. Apre full podcast otra vez. Ok, como que debí poner más reglas en este Nintendo Responde 3. ¿Qué cambios y videos tienes preparado para el futuro en tu canal? Sí, sí, quiero guardar. O sea, ya... Ya, pues, me salté unos cuantos mundos, jejas. O sea, ¿qué cambios? Quisiera tener un mejor equipo para grabar videos. Pero eso igual no va a garantizar la calidad. Quiero decir que... Que lo que más importa es el corazón. Y, pues, no sé, agregar más secciones como estas de Ai Wei. Que, por el momento, está bien. Porque, o sea, juego. Y respondo a preguntas. Es como dos videos en uno. Ay, wey. No saben cómo me gusta utilizar este traje. ¿Y qué tengo preparado? Pues, bueno. Por el momento nada. O sea, voy a preparar unos videos para el 25 aniversario de Mario. Así que, estén atentos, chicos. Este... 11 dice... ¿Cuándo responderás? Pues, estoy respondiendo a las preguntas justo ahora. Ay, demonios. No entro. Ja, ja. Bájamele un poco. Tú, 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 tú. Dice... ¡Uy, wey! No. Por regresar a ver a las preguntas. Ok. Pues, me quedaré aquí un poco y regresaré a ver la pregunta. Dice... De 10 más 1 es realmente 11. Pinche 11. ¿Cómo lo odio? Casi pierdo el besto traje del New Super Mario. Por responder esa pendejada. No, wey. Ok. Por el momento va todo bien. ¡Oh! ¡Ay, no! Ah, super piola. ¡Oh, malditos! ¡No! Mi traje. Te voy a extrañar como no tienes idea, amigo. ¡Uy, una vida! ¡Servirá! ¡11! Nuevas secciones planeadas. Como ya lo dije, pues... Los videos del 25 aniversario de Super Mario. Y nuevas secciones planeadas, pues... No, la verdad no. O sea, la única nueva es esta y salió de la casualidad, amigo. Ok. Ok, cojo la flor y veo la pregunta de... El señor Ratt. ¿Qué piensas de la comunidad loquendera? A ver... Es que... ¿Siguen vivos? Es que no, en serio. Desde que YouTube estaba marcando a todos los videos... De hecho, con loquendo como contenido repetitivo... Veo que aquí puedo ir por arriba. Como iba diciendo, desde que YouTube estaba marcando así los videos... Pues... Yo creo, no estoy seguro... Que la gran mayoría ya decidió usar su voz real. ¡Wuido! ¡Mi pichula! ¡Malditos bichos como los odio! O sea... Algunos loquenderos, pues... Sí son muy piolas, sí le meten mucha adición a los videos... Y también mucho al guión. Pero, siendo sinceros... Prefiero ver un video que esté narrado por una voz real. No... No vaya a ser que las pinches máquinas nos vayan a reemplazar algún día. Y además es... Y además... Es mejor para expresar todo, ¿ok? Aquí ya tengo mi super flor de fuego. Y... Ya sé. Y ya le maté a este güey. Bueno, si no mal recuerdo... Aquí, pues... ¡No, güey! ¿Por qué me haces esto? Aquí te espero, ¡conche tu madre! Y ya se murió. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy tremendo! Ok, tenía que ir por acá. Bueno, esperen. Solo... Solo... Tomé el atajo de aquí... Para leer la siguiente pregunta. ¡Ja, ja! Hoodman. El niño Super Mario 2 sí lo conozco... Bueno, no conozco todos sus trucos. Pero sí, su gran mayoría. ¡Qué estupidez! Y justo me pasó cuando estaba diciendo eso. Voy a utilizar una... Una flor de fuego, sí. Porque... Porque sí, amiguitos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Vas a hacer algunas secciones además que las que tienes ahora? Pues esto es una nueva sección. ¡Ay, no! F en el chat, amigos. Súper, súper F en el chat. ¿Por qué? No, por distraerme a leer esa pregunta. Lo malo de hacer este formato es que... O sea, está haciendo... Es que el video fue muy improvisado, así que... Tal vez sí me encuentre con algunas preguntas repetidas. Ay, güey, no. Bueno, sé que aquí hay un champiñón. O es acá. No puede ser. Me estoy trabando en este nivel que es sumamente fácil. Ya morí dos veces. No puedo permitir morirme una tercera vez. Ok. Pues este es el güey que siempre me baja, así que... Mejor lo voy a ignorar porque... Así acabas con el bullying ignorando. Ay, qué pendejado estoy hablando. Ok. Perdí demasiado tiempo en mi speedrun intentando hacer esto. Vamos, amigo. Yo sé que tú puedes pasar. Bueno, acerca de las secciones... Pues por el momento no tengo nada... Nada nuevo planeado. Van a... Van a... Solo voy a revivir las que ya están. Como la de D-Makes. ¿Qué? No, aquí me morí la otra vez. Mi pichula. La de D-Makes y también la de Remakes. Que... Oh, güey. Ya. ¿Quién fue primero? ¿Dios o Lenin? Pues depende del multiverso que estés viendo. ¿Por qué me hacen estas preguntas? Incomunidad al tope, amigos. Creo que debí ponerlo acá. Ya nada. A menos que pueda ponerlo aquí. Ya me la chingada. Ya, pasemos rápido el nivel. ¿Qué tipo de música escuchas? Bueno, yo soy una persona que piensa que no hay géneros de mierda. Sino música de mierda en general. Así que... Pues básicamente yo escucho de todo. Menos reggaetón y bachata. Bueno, eso los escuchas en una fiesta ya. Porque no tienes opción. Pero... A ver, la música que es tipo Steven Universe. Pues es como que la que más escucho. Además, el musical de Alexander Hamilton está muy piola. Y ese es rap mezclado con... Con este con... Sí, sí quiero guardar. Con ópera. Y pues sí les quedó súper piola. Eh... Cinco. ¿Es cierto que he tenido una novia Armin? Pues sí, güey. No mames. De hecho, tengo... Una camiseta de... De esos burros que tenían sexo. Más conocidos como BTS. Ahí... Pues algún día los mostraré en los videos. Y nos reiremos todo de... De las pendejadas que hice. ¡Ay, no! Estos güeyes sí me quieren chingar. ¡Uy! ¡Uf, uf! Para Speedrunner como que me falta un poquito de reflejos. Pero... No me quejo. ¡Uy, no! ¡Soy tremendo! Ya. Dice... Seis. ¿Te interesa comprar la Xbox Serie X? Pues, o sea... Si veo qué juegos tiene. Pues sí. No lo sé, o sea... No es... O sea, con lo que he escuchado... Dicen que PlayStation va a tener... O sea... O sea... PlayStation... Es inferior... En... Es inferior en... En potencia al nuevo Xbox. Y además que... Xbox ya presentó su consola. Y... Sus nuevos jueguillos. Así que... Que si tuviera dinero... Y tal vez se me comprara una. Pero... Pero... Maldita pobreza, ¿no? O sea... Literal, estoy jugando un juego... Emulado en una Wii U. Ya. ¿Por qué? Si lo grabo en la PC... Me daría más problemas. Así que mejor grabo el gameplay en Wii U. Y pues luego lo subo. Aunque la calidad del audio cuando grabo con esta capturadora... Pues suele ser que mi... Que mi voz se... Se... Escuche en el lado derecho, creo. Y... El sonido del gameplay se escucha en el lado izquierdo. ¡Ah, demonios! Creo que tenía que entrar ahí... ¡No! Si me mata este güey... Voy a llorar. Bueno, la verdad no porque... ¡Oh, sí! Que ahí tenía que entrar aquí... No sé qué... Qué güey estaba haciendo. Como que me cojo una flor. O sea... No, literalmente. Izquierdo, derecho. ¡Eleje rápido, Max! Creo que elegí bien. En el otro solo había una moneda estrella. Y... Por la forma que está hecho este juego... No necesitas conseguir las monedas de estrellas... Para terminártelo. ¿Verdad? ¿Super Mario 3D Land? Bueno, en el 3D World también. Pero ya... Ya me entiende. 7. ¿Qué tipo de planes tienes para tu canal este año? Bueno, ya les hice un spoiler de que... De que voy a hacer videos acerca del 30 aniversario de Super Mario. También voy a seguir haciendo la saga de... También voy a seguir haciendo la saga de... ¿Cuál es el mejor? El que estoy pensando... Pensando sacar próximamente. No, mi pichula. Va a ser el de... Va a ser... ¿Cuál? Ay, no puede ser... ¿Cuál es el mejor Mega Man? Pero todavía me falta terminarme el Mega Man 9. Y... El Mega Man... Ay, no. Y el Mega Man 10. Y pues el 9 sí está algo cañón pasárselo. Pero... Ahí vamos, ahí vamos. No los podía jugar anteriormente porque... O sea, literal no tenía una plataforma en donde jugarlos. Me los quería descargar para Wii, pero creo que... No estaban. Así que dije, chale. Hasta que Capcom lanzó la colección 2. Y ahí sí puedo jugar esos dos juegos que nunca los había jugado. Ok, de venir para que era solo para una muna de estrella. ¡Qué chafa, amigos! ¡Qué chaf! ¡Qué chaf! Ya. Bueno, o sea, como speedrunner ya estoy viendo que soy malísimo. No. No, esto no es ni un super... O sea, me voy a pelear contra un jefe. Y... Estoy... ¡Estoy chiquito! Oye, si tuviera la flor este, güey, se moriría al toque. Muere, puto. Me vale, ya no es violencia infantil porque yo estoy más chiquito que tú. ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Dice... Antes tenías otro canal de tener el actual. Pues... No. Este canal lo tengo desde hace un chingo de tiempo. Solo que sus nombres y contenido ha ido cambiando mucho. No puede ser el hermano Martillo. Este es... Estoy casi seguro que este güey me va a matar. Ah, bueno, está acá arriba. De todo lo que me podía dar. Me dio... Un champiñón verde, o sea... Maldita sea. Papapapam. Papapapapam. Ay, chale Mario. Sube, sube, sube. Aquí algo interesante es que si mantienes aplastado el botón de... Ay, no. El botón de jaguacho y el botón B. O sea, no subirás, pero Mario va a descender un poco más despacio. Moviendo sus patitas. O sea, aquí lo muestro. ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Bueno, eso te sirve más para los niveles de agua que son horizontales. ¡Oh no! ¡Ay, güey! ¡Oh! Tengo familia e hijos. ¡Cómetelo de ellos! Ay. No sé por qué me preocupo. Es... Es New Super Mario. Es... Es un juego fácil. Ay, joder. Me pasé... O sea, es... Es... Ya no voy a menospreciar este juego. Porque siempre que digo que es fácil... Me... Quitan un ítem o algo. Ay, güey. O sea... Respondería a las preguntas, pero ahorita estoy en un pequeño aprieto. En un aprieto... Muy... Bueno... Ay, no. Esa moneda estrella la... Necesitaba estar gran. ¿Será no? ¡No! ¡No! ¡Me faltó una moneda roja! ¡Maldito seas, Dio! Ok. No importa. Solo... Me concentraré en no morir y... Pues... Estaremos bien. Uf, 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 uf. Ya. Ya. Oye, fui por la entrada. ¡Es que es secreto! Casi me muero. Ok. Bajemos un poco más. April Full Pocas dice... ¿Dani Kyo está viéndonos? O sea, yo... Yo... Pienso... Sinceramente, cada Nikiyo tiene mejores cosas que hacer. Lo pondré en pause para bajar un poco más y ver las demás preguntas. Esto es interesante. Dice... ¿Por qué cada vez que pones el emulador de PC Engine en tus videos de... Tu potencia de tus consolas? ¿Por qué siempre pones a Bomberman? ¡Ay! No, es de este nivel. Odio a las arañas. Bueno, o sea... Odio a las arañas de este nivel. En sí, las arañas me parecen piolas. ¡No! ¿Por qué? ¡No! A ver, con respecto a la pregunta... O sea... ¡Ese juego de Bomber no! ¡Se están llenando! Bueno, al menos no había un champiñón ahí. Y creo que sí llego acá arriba. Bueno, ese juego de Bomberman... Es el único juego de PC Engine que tengo descargado. Porque realmente no conozco mucho la consola. Así que... Así que se me hace más fácil. Y además la música me gusta. O sea... Porque cada vez que lo pruebo suena... ¡Tarararara! ¡Tarararata! ¡Tarararara! ¡Tarararata! ¡Tarararara! ¡No! Ya. Pasamos del nivel, chicos. Dice... ¿Cuál es la consola donde más juego? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Si lo hubieras hecho hace unos meses... Te hubiera dicho que la 3DS. La 3... O sea... Bueno... De hecho la 2DS. Porque, o sea... Si fue una consola que le di... Demasiado uso. Pero... Actualmente... Por comodidad y todo... La consola que más ocupo en general es la... Es la Nintendo Switch. De hecho... Ahí me estoy pasando los Mega Man Legacy Collection. Aunque estoy pensando en comprarme otra Switch. Porque... Porque... El online, amigos. El online. El online. Javier 76. Dice... ¿Qué te parecen los memes que hago? O sea... Se refiere a los memes que hace sobre mí. Y pues... Me parece... Chistoso en sí. Por eso los subo a la fanpage de Facebook. Me caga la lava, chicos. Me caga mucho la lava. ¿Tienes trabajo aparte de subir videos a YouTube? Pues... A veces trabajo de achichincle. En estudios de suelos. O sea... Básicamente... Cargando y llevando cosas. Pero no es... O sea... Pero es como que... ¡Ay! ¡No! No es como que un trabajo estable. O sea... Un día... Puedo trabajar... O sea... En un mes puedo trabajar una o dos veces. Y pues... No, no. No es tan estable. Solo es para las colas. Dice... Sin... Eh... Cuatro. ¿Qué opinas del coronavirus? Pues que... Sinceramente nadie se lo esperaba. ¡Wey! ¡PARALIZÓ AL MUNDO REAL! ¡Un chino comiendo! ¡Una sopita de murciélago! ¡PARALIZÓ AL MUNDO REAL! Y pues... ¡Ay no! Aún me faltan un chingo de niveles. Y pues... Te pones a pensar sobre tu live. Y sobre muchas cosas. Sí, quiero guardar. Al parecer sí me voy a terminar este juego. Y no voy a terminar de leer las preguntas. Cinco. ¿Qué planes tienes para el canal en un futuro? ¿Por qué? Putas. Madres. Todos me preguntan sobre eso. Esto sería mejor... Si lo hiciera en formato de stream. Pero... Pero... Mi... Internet... Y mi PC... No soportarían... Responder preguntas... Y hacer stream al mismo tiempo. Así que mejor lo hago así. Y lo subo... Y lo subo... En formato de video. Pero... Como estreno. Lo mismo. Pero... Más... Proto. No me pichula. Ok, ya. Seis. ¿Paraguay existe? No, amigo. Paraguay es un mito. De hecho... Paraguay son los papás. Siete. ¿Me seguirías en Twitter? Pues... Solo sigo a mis amigos. O sea... Si te seguiría en Twitter. Pero... No sé cómo estás en Twitter. Ocho. ¿Me saludas? O sea... Podría saludarte, pero... Pero... Quebraría la línea de tiempo ahí. Y... No, mentira. Un saludo para... Javier76. El cual... El cual mantiene vivo a la fanpage de Facebook por sus memes. Así que anda a darle... Un suculento... Like. Pam, 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 pam. No sé si voy a subir esto como estreno. Porque la mayoría... Se va a quedar hasta que termine. Y pues la neta patineta si va a ser un video bien largo. ¿Por qué no maté primero al güey que estaba... Ay, no. Ay. Es curioso que estos spinnies... Aparecen muy poco en este juego. Básicamente solo aparecen en los niveles donde aparece la Kitu. Que creo que aparece como en tres niveles. Y en este nivel. Y aquí hay una güey para conseguir... Una suculenta vida. Pim, 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 pim. Pim, pim. Ok. Oh. O sea... De hecho nunca supe cómo sacar el bonus en este juego. En el New Super Mario Bros. U.S. facilita. Porque los últimos dos dígitos solo tienen que ser múltiplos de 11. Pero aquí literal nunca he descubierto el truco. Y es genial que haya pasado aquí. Dice... Bueno, otra pregunta. ¿Por qué los Pac-Mans están prohibidos en el servidor? ¿Acaso pasó algo que cambió todo el servidor? Bueno, los Pac-Mans están prohibidos. Porque... Ay... Es que, o sea... Tampoco viene a caso, pero... Pero, o sea... Sí viene a ser algo molesto. Que las personas solo utilicen Pac-Mans. O sea, y te lo dice un güey que... En su... Que... Allá por... Por 2016 estaba en esos grupitos de Facebook. ¿Cómo era? Seguidores de la grasa. ¡No! ¡No! Ok. Olvidé que tengo... Una reserva. Y... Si tengo suerte, aquí va a haber una flor. Bueno, hay una estrella. Pero yo quería una flor. Bueno, al menos conseguí una vida. Muérete. Ok. Estoy... O sea, estoy satisfecho. Conseguí dos vidas. Yo aquí consigo otra. Ay, changos. Yo sé que puedo hacerlo. I will... I know I will. Ok. Vamos con la... Bueno, o sea... En fin. O sea, el Pac-Man me recuerda a mi pasado grasoso. Y, pues... Me da cringe. Por eso lo prohíbo. Eh, mimo Santi. Para el gran compa Leren. Aquí mis preguntas. ¿Jugaste un juego basado en una caricatura? Uy, pues varios. Eh, ah... En la... En la época del Super Nintendo... Era... Muy común. Ah, changos. ¡Ah! ¡No! Era muy común que varias caricaturas tengan su juego en plataformas. Tenemos el ejemplo de los Simpsons. Y también el de los... ¡No! Ya me morí. F en el chat, amigos. Pongan... Hagan una recopilación de todos los momentos en los que me muero. Sí estaría genial. Ah, desde la mitad del nivel. Es interesante. ¡No! Ok. Aquí debe haber una flor. Sí, hay una flor. Pero no sé cómo llegar ahí. Y se me está rompiendo el camino. Sé que la tendré que dejar porque acá no vas a estar a la meta. ¡Uf! Dice... A mí varios, entre... Entre ellos, Cartoon Network Battle Crash y todo eso. Ok, dice... Dos. ¿Qué opinas de mi trabajo como artista? Creo que tenemos que contextualizar esto un poco. El mismo Santi es el güey que hace los stickers en el servidor de Discord. Y pues... Tiene mucho que mejorar, o sea... En sí, aunque sus stickers sí me gustaron. Pero como artista tiene que mejorar mucho. Y espero que estés viendo esto. ¡No! F en el chat, amigos. Vamos, ¿qué dice? Objeto valioso que posees. O sea... Ya quemé todo... Todas las güeyes de mi... Buscando y buscando respuestas en cada oración. O en algún signo. Cuando eras mía. El mundo ve... Menos la camiseta. Porque, o sea... Porque la iba a mostrar en un video en el futuro. No seré en este. No seré en el siguiente. Pero algún día. Es que no puedo regresar a ver. Dele, necesito poner pausa. Porque ya estoy a punto de terminar el juego. Y no respondo yo a todas las preguntas hasta ahora. Dice... Usuarios favoritos. Usuarios... ¿En qué? ¿En YouTube? ¿En Discord? Pues, en YouTube... Mmm... Los usuarios con los que tengo una buena amistad... Son... Son el... Son el bonde contracts que ya revivió. Y a veces sí me ayuda con algunas dudas. Danny Kyo. O sea... Yo sé que cuando tenga de nuevo el Switch Online... Le voy a partir su madre en Smash. Cyber... Aunque no he hablado casi nada con él. O sea... Literal no he hablado con nada. Solo le he partido su madre en Smash. Y también lo retaré cuando tenga de nuevo el Switch Online. Crazy Mate. O sea... Sí me gustan sus videos. Aunque tampoco he hablado con él. Este... Cookie. He visto que tiene un gran alce. O sea... Está creciendo... Mucho en su canal de YouTube. Y me alegro por ella. Aunque tampoco he hablado personalmente con ella. Intenela. Me gusta mucho su contenido. Mmm... Yoshigurai. Me gustan sus juegos. Digo... Sus dibujos de un chingo. ¿Qué estoy hablando? ¿Por qué dije juegos? No... Ya no pude coger... Ay... Ay no... Ay no... Ay no... Lo jodí... De alguna forma. Ok. Creo que sí puedo... Ah sí, sí puedo hacer... Ay... Ok. Ven acá amigo. Uf. O sea yo pensé que ya la cagué de una forma... Que me iba a tocar repetir... Pero... Pero no. Ay wey no. No, no me voy a arriesgar por esa moneda estrella. Estoy a punto de... De llegar y... Y pues... No vale la pena. Ok. Llegué al bossy. No sé... O sea ya es la segunda vez que llego chiquito... En la batalla contra este weón. ¡Muere puto! ¡No! ¡Ja ja! Justo se puso en la mitad. Ok. Ahí estamos bien. Es que no quería que me lance su esta... Cuando esté en la mitad. Porque iba a tener menos tiempo de reaccionar. Y pues ya lo maté. Otra pregunta. 5. Primer juego del Nintendo DS. ¿Tu favorito? Primer juego del Nintendo DS. Este es el que jugué. Y mi favorito. Pues me gusta mucho la saga de Ace Attorney. 6. ¿Dónde está Mario y Link? No puedo creer que ya... Llegó al final del video. Y no he respondido a las preguntas. Solo he estado divagando un chingo. ¿Dónde se... A ver. ¿Dónde está Mario y Link? Pues escondidos. Por las nuevas normas de YouTube. ¿Cómo hiciste para que Danny Kyo sea... Re... Cositado después de que desenchu... No. Resucitado después de... Después de... El desenchufe que le diste cuando ibas a hackear la Switch. ¿Por qué me...? O sea... Fue un chiste. Fue un chiste, güey. No sé. El chiste de que Danny Kyo y... Contracts son programas descargables. Pues era en ese video. Y pues no murió. Vivió en su canal. 8. ¿El mejor dibujo de emoji que hice en tu server? Pues... O sea... Me gusta mucho el emoji que está... Un Lenin con una carita de gato. No soy furro. Y como lo ocupo mucho en el servidor de Discord. Pues todos piensan que soy furro. Ay. Vemos que dice... El mejor... Ah, no. Estas son mis preguntas. Espero que lo respondan. Saludos. Parte del mimo. Pues... Pfff... Ahí me sobran un chingo de preguntas. Dice... AriGamer. ¿Harás un jugando con suscriptores? Pues... Si encuentro... O sea... Si tuviera el Switch ya en línea. Haría retas de Smash con suscriptores. 2. ¿Cuántas consolas tienes o tuviste en tu vida? Alrededor de unas 10. No me voy a poner a contar ahora. Porque ya estoy en el último nivel. Y pues no he respondido todas las preguntas. Cojo la flor y leo la siguiente. 3. ¿Qué opinas de Danikyo? O sea... O sea... Yo conocí a Danikyo por sus videos de Ace Attorney. Y pues esos videos si están muy bien hechos. Pero los videos que está haciendo ahorita. Pues... Aunque son más generales. Pues... Están piola. Y además si le mete mucha investigación a sus videos. Un video de él toma más o menos dos semanas de hacerlo. En contraste a un video mío que... Que le toma dos días. Bueno, también depende mucho del video que haga. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Jugaste alguna vez Doom? Y si lo jugaste, ¿qué opinas sobre esto? No, no he jugado Doom. ¿Harás otro video crossover con Danikyo? Bueno... Pues o sea, mis videos crossover con Danikyo es como... Es literal... Oye Danikyo... Oye Dani... Eh... Mandé Lenin. Ando haciendo este video. ¿Le entras? Ah, pues sí. Y pues... Es algo que... Aparece de forma espontánea. No sé si subir o bajar en este momento. Yo creo que... Subiendo. Aquí... Paso esta roca y responderé la otra pregunta. Pum, 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 pum. Eh... ¿Qué fue lo que más te marcó en tu vida? Oh no, malditos traumas de la infancia. Eh... No sé qué responderte ahorita. Dice... ¿Crees que Nintendo saca otra consola para competir con el PS5 y la... Y... El Xbox Series X? ¿Competir directamente? No. O sea, Nintendo... Ha de sacar una consola ya cuando... La Nintendo Switch se muera. Si es que saca una consola. ¿Crees que Nintendo saca... Ah, bueno, ya. Apareful... ¿Por qué haces tantos servers? Eh... Básicamente mataba a mis servers... Cuando... Cuando ya... Cuando ya no tenía tiempo para cuidarlos. Pero este no le voy a matar. Porque voy a meterle... El Discord Nitro y ya no. Dice... ¿Cómo sería el futuro del canal? Ya le respondí. ¿Cómo fue tu infancia y vida como adolescente? Ok, ¿Por qué las preguntas más piolas están justo ahorita cuando estoy algo ocupado? Eh... Pues supongo que mi vida fue... O sea... Mi infancia sí fue chida. Oh, creo que hice mal. Mi adolescencia... Lo que puedo decir es que... Es que fue como la de... El Pancho Galaxias. Si vieron a Steven Universe 8... Lo van a entender. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo es la cuarentena en mi país? Básicamente es... Horrible. En especial en Guayaquil. Porque ahí literalmente sí se están muriendo. F por los chicos. Ya llegué a la batalla final y no he respondido. ¿Qué opinas de las nuevas leyes de YouTube? Pues YouTube no tiene la culpa y como siempre vamos a tener que acostumbrarnos. Pero muchos usuarios hicieron... O sea, literal muchos usuarios exageraron por esto de las leyes. Es que ya no vamos a poder subir series. Ni siquiera un boxing de juguetes. Bueno, lo... O sea, lo último sí. Y ya se murió. Ok, vamos a la otra pregunta. ¿Cuándo abandonarás tu canal? Pues abandonarlo, abandonarlo. No. O sea, a veces lo tengo descuidado. Porque ya no tengo tiempo para hacer videos. Pero... ¡No! ¡Ay, ya! Lo quería matar con la flor. ¿Cuál es tu franquicia favorita de Nintendo? ¡El Super Mario! ¿Qué opinas de WarioWare y New Super Mario Bros? New Super Mario Bros. Su infancia... WarioWare está piola. Y además de los mainstream... Puedes meter al mundo de los videojuegos a alguien que no está con ese juego. Once. ¿Cómo ha sido tu evolución en YouTube desde la edición hasta las secciones? Eh... Básicamente... Pienso que videos que hice hace mucho tiempo... Tienen mejor calidad que los que estoy haciendo en este momento. ¿Cuál es el proceso de tus videos? Ok. Aunque no me lo crean... Yo primero hago mis videos haciendo el shitposting. Que aparece al inicio. Y de ahí hago todo. Antes no hacía mis videos con guion. Y... Pues... Creo que así se nota a veces. Eh... Ahorita los últimos videos que estoy haciendo se los hago con guion. Dime tres canales que... Que... Recomiendas. ¿Qué opinas de la competencia de Nintendo? ¿Qué opinas de la competencia de Nintendo? No sé por qué pones competencia entre comillas. Pero... Bueno. ¿Qué piensas hacer? Oh... Hacer... Ay... Otra de esta pregunta. ¿Tangananic o... 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 ¿Qué opinas del supuesto Mario C2? No van a sacar un Mario C2. Eh... Al menos... Eh... Hasta 2021. ¿Desde cuándo el pagno fue prohibido en ese server? Ya le respondí. ¿Qué opinas de la cuarentena? Ya le respondí. Crash o espero. Crash. ¿Qué opinas de la conchudo 2003? Si hiciste el video de cuál es la potencia de mi new 3DS, sería una parte 2 del video del 3DS 1 o no. Sé que tienes el new, la mostraste en un video. Eh... Voy a hacer una segunda temporada de cuál es la potencia. O sea, con las consolas. O sea, la segunda temporada se tratará de las consolas que ya hice, pero en diferentes versiones. Por ejemplo, de la DS sería la DSi. ¿Hay algún otro video tuyo que consideres el peor que hayas hecho? Eh... Básicamente, los gameplays están hechos de lado por hoy. Y sí se pueden considerar los peor. ¿Por qué conociste a Pana Lenin, Dani Kyo? Pues... Eh... Ya lo dije. O sea, lo conocí por sus videos de Isatorny. ¿Qué te parecieron los trajes de mí de Cuphead y Sans? Pues, aunque no me lo crean, yo sí los compré. Tev. ¿Qué opinas de la comunidad que has reunido en tu canal de YouTube? Pues esas sí son chidos, pero... La mayoría solo viene por los emuladores. Y... Pues no es como que siempre voy a hacer ese contenido. ¿Cuánto me vas a pagar por moderar tu server? Por mínimo pido tres zanahorias. Te... Te daré dos. Bugrook. ¿Has estado interesando? ¿Has jugado algún juego de ritmo? Eh... Los de estos... Del Wario World son juegos de ritmo, hasta donde tengo entendido. Y... Pues... No, no he estado interesado. Si pudieras tener una consola que no sea Nintendo aparte del PCP, ¿cuál comprarías? Eh... Me compraría el Play 4 para el Spider-Man de Play 4. ¿Cuál fue tu experiencia con una consola o juego? ¿Cuál fue tu peor experiencia con una consola o un juego? Eh... Básicamente, la de CFA, he tenido dos. Y siempre se me llegan a romper. Sucede de una razón estúpida. ¿Cuál es tu juego de Spider-Man favorito? El de Play 4 se le ve hermoso, pero no lo he jugado. Se quedaría Spider-Man Maximum Carnage. Hasta que juegue el de Play 4. ¿Juegos que tengan que ver con el virus favorito? Literalmente, no entendí tu pregunta. Personajes que verdaderamente querías en Smash y que verdaderamente no esperabas. Eso es todo. Cuídate del coronavirus, Lenny. O sea, personajes que verdaderamente quiero. Hasta ahora quiero el abogadito de Isatorny. Ajeno de Smash. Ajeno en Smash. Ajeno de Mario RPG. Y pues supongo que esos dos. Pero sé que no van a pasar. Y algo que verdaderamente no esperaba fue el Mega Man en la inclusión del Smash 4. Es la única razón por la cual me compré una 3DS. Y uff, 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 uff. No sé cómo lo hice, pero pude responder todas las preguntas. Yo creo que me voy despidiendo. Y pues recuerda. Nos vemos en el servidor de Discord, amiguillo. No sé cuánto dura este video. O sea, sí me demoré. Sí ha de durar por lo menos una hora. Así que... Ay, bye. ¡Ay! ¡Gracias!